¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000. Continuando con nuestros enfrentamientos con las legiones traidoras, en esta ocasión los Death Corps of Krieg de la Guardia Imperial se enfrentan con 1.500 puntos a los Warbearers, a los portadores de la palabra. Muy interesantes estas formaciones, vamos a ver qué potencial tienen en este escenario de Hell on Grafar. Es un escenario con tarjetas tácticas y esto es lo que yo traigo a la batalla de Death Corps of Krieg. De entrada tenemos un pelotón y una escuadra de Command como HQ, la cual tiene un Plasma Gun como modificación y armaduras. El pelotón está conformado por dos escuadras normales con un lanzallamas y además una escuadra de Platoon Command que también tiene su lanzallamas. Además tenemos tres morteros que los veremos un poquito más adelante y como otras opciones de tropas tenemos granaderos ingenieros, perdón, dos escuadras. Una de ellas trae lanzallamas y la otra trae un Meltagon y además tenemos esta escuadra de caballería de Death Riders con Plasma Gun y estos otros también ingenieros que traen un Bolt Launcher, un lanzatopos, por así decirlo, un topo. Estos son los morteros que les decía, parte del pelotón también. Vienen apoyados con un Lehman Ross Ejecutor Executioner con cañones de plasma, un Baldor, un tanque bastante pesado y otro Lehman Ross con su Battle Cannon. Este de acá nada más trae su Harry Potter al frente y nada más, no tiene sponsors. Ay, sí, tres más. ¿Quién sabe? Todo está bien feo. Como que ya venció su fecha de caducidad. Tienes dos formaciones, ¿verdad? Sí. Esta es la formación que se llama... Un puro poseído. Sí, ¿verdad? Un príncipe demonio con su mascota. Chas World. Nadie extrae el Rhino. Y aquí está. Tres motocicletas en el Lord. Tres chicos en motocicletas con plasmas. Terminators. Habox. Habox, ¿cierto? Habox, sí, tropas. Chas Space Marines. Con plasma en Rhinos también. Vamos a ver qué tal. Bueno, entonces, aquella formación... Sí, este es una formación con tres escuadras de poseídos, sin marca. Excelente. Y un príncipe demonio con marca del árbol, con alitas y Psychiclet Level 3. Ok. Ok. Y se supone que al estar así en esa formación, los poseídos que estén a una distancia de este ganan... ¿Ya ves que tiran un dado para ver lo que hacen cuando asaltan? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, pues estos ya tienen todo, todo. Ya no tienen que tirar. Ah, bueno. Tienen que estar... Ah, creo que como así, esos dos a pulgadas, no me acuerdo. Ok. Príncipe demonio. Del príncipe demonio. Ah, ok. Está bien, está bien. Pues ya sabes, la famosa Chas World Band, ¿no? Ah, sí, la de Típica. O sea, todos controlan objetivos. Sí. Tienen Objective Secure. Objetivo asegurado. Los Havocs, esos traen tres lance misiles, esos traen tres autocanons. Esos traen hachas, uno de ellos trae Power Fist. Y... Y combi... Combi Meltas. Sí, sí, sí. Por ser, este... ¿El oso? ¿Por veros? ¿Deborador? Ah, sí, ¿cómo se llama? Deportadores de la palabra. Ah, sí, esas cosas. Sí. Este... Entonces, ya sabes. No, 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 no. Yo creo. O sea, porque es la demonología, pero... Y este... Exacto. Obviamente, odian a los ultramarinos, no sé por qué. Ah, quién sabe, fíjate. Los ultramarinos, ¿no? Sí son buenas gentes, viatros. Y creo que eso no les va a servir aquí. Fíjate, viatros traidores. Este, por la formación, tienen Crusader, todas las unidades que no sean tropas. Ok. Ah. Ajá. Crusader. Sí. ¿Qué no me acuerdo? Más un dado de tres en Sweetener más, más un dado de tres en Sweetener más, más más un dado de tres en Sweetener más, más un dado de tres en las cargas. Ok. Se supone que si tuviera un... Un, este, apóstol, también ahí les daba... Seal out, creo que unidad, pero pues no tenemos apóstol, ¿verdad? O sea, pues otro. Sí. Entonces, para que leemos esa regla tan chafa, ¿verdad? Formación, este, una vez por turno. Ajá. Escojo un carácter y tira en la tabla esa de los rewards. Ah, ok. Recompensas del caos. ¿Una vez por turno? Sí. ¡Wow! Pero tiene que ser diferente personaje cada turno. Ah, ok. Sí. Tienes prácticamente uno en cada una de estas escuadras. Sí. Uno acá, uno acá. Uno allá. Ok. Y acá también. Y acá. Ahí también, ¿verdad? Se supone que hay líderes también en los poseídos. Ajá. Y este también es Charapter, ¿no? Ok. Ah, pues sí. Vamos a repetir. Nosotros tenemos el cuatro. Y el cuatro dice Smoke Barrage. El jugador que controla al Warlord puede escoger si hay reglas de noche para este escenario. Si lo hace, no hay necesidad de parar, de tirar. Se considera de noche. ¡Uy, viejo! No, es que sea de diana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, o sea. A mí la noche me da miedo. La noche, sí, sí se ve. Como que no pueden leer. Ellos no pueden leer. Ah, este, mi Warlord puede inmediatamente hacer un tiro de, este, en la tabla de los Rewards. Ok. Y puede repetir las tiras desde, de 11, 11, 22. O sea, de 11 y de 22. Ah, ok. Las bajitas, las de volverse. Porque no le da nada ahí. No eres worthy. Ahorita no me vas a aplicar una vez. Y sería 20, 23. Vamos a ver, viejo. ¿Cómo ves? Ah, este, el más solo ataque. El más solo ataque. ¡Ay, wey! Ok. ¡Moderes! Tienes el Steam of Corruption, que es el de base para el Morgul. Tenemos, obviamente, fuerza. Tenemos Curse Earth, para maldecir la Tierra. Y Summoning. ¡Qué muy importante a míos! En el escenario, como les decía, utilizamos tarjetas tácticas para probarlos, tal cual como deben jugarse en escenarios al azar. Y utilizando sus propias tarjetas tácticas. Así es que, en la mesa tenemos zonas de despliegue en esta ocasión por el tipo de escenario, por las bandas cortas de la mesa. Seis marcadores de objetivos. Tenemos Primera Sangre, Slay the Warlord y Landbreaker. Después de esta legión, probaremos a los Devoradores de Mundos, los Emperor's Children y finalmente a la Death Guard, que son las más peligrosas. Luego pasaremos a destruir Cadia en una campaña. ¿Qué hay un 3? Nuestro escenario de hoy es el 3. El 3 es, creo que es el de costumbre, no, Tactical Excavation. Y dice, en el turno 1, ah perdón, en el turno 1 tomamos nada más una tarjeta. En el turno 2 tomamos 2 tarjetas. 1, 3, 3 tarjetas. Son bien poquitas tarjetas, güey. Ay Dios. Sí, va a estar perro. Y tenemos Primera Sangre, Landbreaker y Slay the Warlord. Igual, ¿no? Ay, joder, su madre. Aquí está, míralo, aquí está. Chiquita. Se chupó todos los puntos de este nombre, mono. No lo dudo. Todo lo que valía a punto se lo comió antes. A ver, pues vamos a tirar, viejita, a ver quién inicia el despliegue. 6. 3. Ok. ¿Este era tuyo? Sí, eso parece, eso parece. Listas las fuerzas del Imperio de este lado. Los de Kree. Tenemos un Centauro seguido de la escuadra de líderes del Pelotón. Junto con una de las escuadras del Pelotón. Acá tenemos uno de los Ingenieros con el Topo. Morteros. Death Riders. El Lehman Ross Battle Cannon. Con la escuadra de Command de Kree. De este lado de la otra escuadra del Pelotón. Tenemos otro Centauro. El Executioner de Lehman Ross. Y acá atrás el Valdor. Todas sus armas listas y apuntando, defendiendo la línea de frontera contra los War Bearers. Que de este lado tienen 3 Rhinos. Este de acá tiene dos escuadras de poseídos, ¿verdad? Ajá. Esta también, dos poseídos. Una de poseídos y una de... Del Caos. Del Caos Marino. Y acá igual. Puro Caos Marino. Puro Caos Marino. Cinco de ellos. Los Havox. Y tenemos las motocletas con el Lord. Y de este lado los otros, los misiles. Acá arriba. En reservas tenemos al Demon Prince. Ah, no. Sí, cierto. Perdón. Ah. ¿Dice qué? Entonces, nomás los Terminators están en reservas. El Demon Prince está ahí. Ahí está. Oiga, ¿qué haces? Ah, su animalito. También estaba en reservas. Ah, no. Lo traía en un bolsillo. Muy bien. ¿Tienes scout o algo por el estilo, viejo? No. Ok. ¿Quieres robar iniciativa? ¿Lo quieres hacer de noche o de día? ¿De día? De día. Para vernos las caras. Ah, el Robo de nuevo. Robas iniciativas. No, no roba iniciativa. No, usted, joven. Ok. Entonces. Tengo una tarjeta. Excelente. Tarjetas. Vamos a ver. Tenemos... Overwhelming Numbers. Es la 1.5. Entonces, sí. Vamos a usarla como hasta militar, un tal cual. Y dice, ganas un punto de victoria al final de un turno. Se controlas... Creo que son cadia. No se vale. Más objetivos. Más marcadores de objetivos que tu oponente. Si controlas con al menos 3, más objetivos que tu oponente ganas, una de 3 puntos de victoria. Te vas a controlar... Necesitaría ganar... 4... 4... 3 más. 1, 2, 4. Necesita 3 más. Tú tienes 1. Yo necesitaría controlar estos 2. Y ese no lo tengo. Ah, de veras, ¿verdad? Tienes a 3. Sí, es probable. Entonces... No, pues está imposible. Creo que va a ser un punto de victoria, viejo. Tienes toda la razón. No me acuerdo de que aquí había gente. Muy bien. Vamos a los movimientos. La orden se da con un silbatazo. Durante el despliegue, las fuerzas de Krieg realmente aprovechan toda la cobertura que pueden ganar. Aunque tienen el primer turno y es difícil que se los roben. Aún así, no solo un ejército que pueda beneficiarse de estar cuerpo a cuerpo contra fuerzas del caos. Contra otros ejércitos tal vez, pero contra el caos hay que actuar con prudencia. Así es que las armas de largo alcance, todas apuntando hacia el centro de la mesa en ambos flancos. Y vamos a ver qué tal nos va. La caballería ha decidido dejarla atrás bastante escondida para tratar de sacar provecho a un contragolpe. Y emboscar a cualquier unidad que pueda entrar a mi zona de despliegue. Ok, listos los movimientos. Este avanzó 12. Se metió acá a terreno difícil. Sin problema, afortunadamente con un 4. La escuadra de comando, el pelotón, se mueve para acá. Esta también avanza, 5 pulgadas. Estos avanzan sin problema, son 6 pulgadas. Los morteros aquí se quedan. Esto se reacomoda nada más. La escuadra de comando. Avanza. Este giro nada más. Este aquí se queda. Avanza la infantería. Este aquí se queda. Y este también avanza. 12 pulgadas. Sin problemas. Vamos a dar órdenes. Ok. Nos vamos a esperar que se desvíen. Este muchacho les va a dar la orden de... De este... Fire on my target. A los morteros. En teoría le van a estar disparando... A este Rhino. Pero esperando que se desvíen la dirección adecuada. La cosa es que sí, mira, 7. No hay problema. Le va a dar a estos chicos la de... Para cover. Para incrementarles el cover. Sí, también la logra. Tienen más uno en cover. Tendrían covers ahorita de 3 para arriba. Por estas estructuras. Los que tengan cover, ¿verdad? Si no tienen covers de 6. Listo. Entonces. Fire on my target. Vamos a ver. Los disparos de los morteros. Pegan exacto uno. No pasa nada. El otro pega por acá. No pasa nada. Finalmente uno pega por acá. Y sí le causa daño trasero a este. Pero sacamos un uno para penetrar. No hace nada. Y para ir y a este muchacho. También sacamos un uno. No hicimos nada. Y ahora sí vamos con el resto de los disparos. Eso es lo que se va para atrás. Ok. Ah, qué bonito es lo bonito. De disparos. Pues bueno, estos corrieron. Este de aquí disparó su heavy stover acá. Mató a 2. Y uno más murió con el last cannon de aquel valor. Entonces ibas a controlar más objetivos que yo. 3 más, yo creo. Bueno. Sí, controlas 4. No, no controlo 4. Controlo 3. Nada más. Este de acá no lo llegué. Fíjate. Que pudo haber sido un dado de 3 puntos de victoria. Ah, el Baldor. Disparó su cañón. Su grandotote fue el totote. Contra este Rhino. Alcanzó a pegar uno de ellos nada más. Y este... Y pasaste la salvación con un 5 de cobertura de esas ruinas. Y necesitaba 4. Este... Ese de allá disparó su plasma cannon. ¡Pum! Nada más uno de ellos cayó justo en el blanco con esa escuadra y mató a uno. Lamentablemente nada más. El viejo pasó las salvaciones de cobertura del resto. Esos de allá corrieron. Se pusieron en cubierto. El cañón del battle cannon. El battle cannon de ese tanque de Lehman Ross pegó allá y causó dos penetraciones en esos dos rhinos. Uno perdió al Volter. Y el otro dispara por esos snapshots. Por el crew shaken. ¡Morteros! ¡Pum! Dispararon allá. Todas las desviaciones como vieron. Prácticamente no hubo ni un solo daño. Como ya vimos. Estos ahí se quedaron. Bien tranquilitos. Están... Ahorita es la hora de alimentar a los caballos. Un tiempo normal. Falta correr estos chicos nada más. Pero eso fue prácticamente todo. Me quedé bien moral. Me he anticipado al moral y disparo normal. Disparo normal. Cuatro. Ok. Controlamos. Lamentablemente nada más. Tres marcadores de objetivos. Por lo tanto, no son tres más que tú. Sí. Hubiéramos podido avanzar con ese al centro. Sí. Y haberlo tomado, pero... ¿Quién iba a decir? Ok. Ah, y estos van a correr. ¿Qué me ibas a hacer, callar moral? Sí, somos bien malos. Ahí están. Listo, viejo. No. Retirada, cobra. Ahí están, esos dos se van. No, hombre. Ah, a principios de turno. Escojo un... Ah, un carácter. Un carácter. Sí. Este, pues va a este... Pues va a ser este, el líder de la moto. El... Ah, el... El warlord. Bueno, no, el Lord. El Lord del caos. El Lord del caos. El señor del caos. Él va a tirar en su tabla de... Este... Bones y... Favoritismos y cosas de esas. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Tiene... Tiene la mano de la moto. ¡Wow! Ya tiene. Muy bien. Ah, qué señor del caos tan vacilón. Objetivo cinco. Ganar el objetivo cinco. Ah, tú también. ¡Wow! Vas a tener que llegar acá. Dispara nachos. Recupera el liderazgo. Y... Pueden disparar snapshots en este turno. Es un privilegio, viejo. Son doce. ¿Y cuánto hago con Torquobus? Veinticuatro. Sí. Vamos a ver si una vez esos poderes. Cuatro cargas. Son cuatro cargas. Hay que hablar de dos, ¿verdad? Tres. Serían siete para ti. Cuatro para mí. Y vamos a ver qué hiciste de movimientos. Los... ¿Hawks se quedaron ahí atrás? Las motos sí se movieron doce. Vienen por la avenida principal. Justo atrás de este Rhino que también avanzó doce. Aquel también avanzó doce. Y el otro también avanzó doce. El Demon Prince. Hace un brinco. Como de bailarina. Y cae. Aquí trae sus propulsores, mira. Ah, sí, mira. Te cuentan. Pensé que es así como sus cornetas. Así para tocar música de misa. Y ya, ¿verdad? Prácticamente vas a intentar hacer asaltos allá. Estos chicos recuperaron liderazgo. Como ya vimos, se movieron tres. Vamos a ver qué hace el viejo. Pues vamos a hacer el Cors. Tierra Curcienta. Ah, Corsers. Los demonios a no ser él. ¿Y quién eran invulnerables? Yupi. Eh, quién sabe, quién sabe. Este, mira. La Tierra Curcienta. Tierra Curcienta. Vas a dar invulnerables, ¿verdad? Bueno, a lo mejor era si es invulnerable. Se tendría invulnerables de... De cincos y seises. Pero ahora tendría invulnerables cuatro. Okidoki. Igual los poseídos. Los poseídos. Vamos a quitárselo. Porque sé que vas a usar el de Summoning. Y si usas Summoning, no creo que te lo alcance a cancelar. Porque necesitas tres éxitos. Pero así, tampoco. No hacemos nada. Summoning. Pues vea, Summoning. Lo que me da miedo son los seises. Sí, ¿verdad? Con dos seises ya le hicimos. Y vas a Summoning. Summoning. Este. Hay un seis. ¡Ah, dos éxitos nada más, viejo! Pero pues ahí tengo un animalillo, mira. Ah, de veras, sí es cierto. Puedes repetir toda la tirada. Seis, seis, seis. Ahí están. Mira, tres éxitos. Uno, dos, tres éxitos apenas. Bueno, este se movió. Sí. No te conviene. Pues van, esto se movió doce. Entonces los que están arriba van a disparar. Sí, este. Por un Nacho. Ahí están los Pink Horrors. Sí, loco. Pink. El único que se lee Pink fue eso. En esos dos, viejo. Ah, de veras. Sí, sí, tienen esos rositos. Ok. Van, este. Sería un Plasma. Y un Bonter. Va a poner un Plasma. ¡Okey dokey! Te vas a quemar, viejo. Plata no pega, y Voltaire tampoco pega, charros, y este dispara a sus smoke launchers, very good, ya tiene un mito, puf, ¿cuánto tiene lateral con este? 13 me parece, 6 es ver, van dos smash shots hacia este tanque, los dos misiles acabaditos de recuperarse, disparan, fallan, 4 y 5, no es suficiente, autocañones, van contra esta escuadra que está ahí, la de infantería que está ahí, esta escuadra dispara a sus autocanons, vamos a esta escuadra, los autocanons causan una baja en esta escuadra, nada más se muere Juvencio, los otros chicos siguen ahí, gracias a la cobertura y al dig in que les ordenó su jefe, dijo, escóndense y vamos a ver quién, ya verdad mi turno, lanzadores de humo en ese rhino también para darse cobertura, ya nada más falta, esta que tiene una escuadra de marinos, estos marinos, cierto, podrían disparar snapshots, claro, van allí, serían los snapshots, los snapshots fallan, la distancia de salto falla, el viejo puede repetir uno o dos los dados de esos, necesitarías un 6, es la única, será, será, no, pero fue un buen intento, listo, objetivos, ni uno o dos, nada, cinco, lo bueno es que lo conserva si quieres, en ese momento vas a tomar dos, no hay problema, ok, vamos, turno dos, perfecto, vamos a ver, hoy en esta ocasión tenemos Sky of the Skies, no tienes aviones, ¿cuánto tienes uno que vuela? el Daman Prince, ¿tiene alitas? si, ok, es un Fliggy Monster 2, ok, entonces si cuenta, y no Prisoners, ganamos un punto de victoria, si completamente destruimos una unidad, si destruimos de 3 a 5 unidades, hombre, claro, lo voy a lograr, es más, si destruimos 6 unidades, viejo, no van a dar un 2 de 3 más, 3 puntos de victoria, uy, ay sí, pues va, olvídense de los objetivos, esto es un parque de diversiones, van a matar motos y dicen, no, 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 desgraciadísimos, listo, SMOE 6 desembarcando estos chicos, lanzallamas de este lado, estos avanzan para acá, lanzallamos ahí, estos avanzan para acá, lanzallamos aquí, qué bonito es lo bonito, estos avanzan 12, vienen también a la fiesta, de estos se queda quieto, estos si avanzan poquito, esos ahí se quedan, ese ahí se queda, la escuadra de Command también se mueve de acá, de este lado, este nada más gira, de acá, el centauro desembarca esta escuadra con menta al frente, y esta escuadra se repliega, y este también se echa en reversa, ok, movimientos están listísimos, todo está en que nos salga, órdenes, disparen, primera línea, segunda línea, esta le va a dar esta, primera línea, segunda línea, segunda línea, claro que sí, oh sí señor, tiene el liderazgo de 8, tiene el sargento de 8, vehículo verdad, claro que sí señor, claro que sí, esta le va a dar orden a los morteros, también para que disparen, sus armas de, este, para destruir un vehículo, sí, 3, mira, qué chido, y la otra orden va a ser para aquellos chicos, para que mejoren su cover, oh también, un 5 viejo, hasta ahora estos dispararon acá, mataron a una moto, este también disparó, no hizo nada, dispararon, no hicieron nada, dispararon, y no hicieron nada, están 6 dispararir, no lograron ni un, me digo 6, ni uno de esos, pese a que estos tiraron, fueron 9, no 8, 24 dados, no hicieron nada, estos no han hecho nada, estos usaron el topo, plum, 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 el modo launcher, no hicieron nada, este, estaban 5 y 6, y sacamos un 1, de este lado, este disparó, las canon allá, al Rhino, falló con un 1, este de acá disparó, logrando dos impactos, también allá, y también falló con un 1 y un 3, estos dispararon, el Metal Rhino, también falló con un 1, y fue este finalmente, pese a que este se calentó y le hizo un daño, que terminó destruyendo al Rhino, con un Glancing y una penetración, que el viejo no logró salvar, gracias, pese a que tenía Smoke Launchers, y ahora esas criaturas están saliendo, dos escuadras, ok, el disparo de ese Limon Ross va directo sobre la escuadra de poseídos, y contra el Demon Prince, este, los disparos terminan matando a 3 de los poseídos, el Demon Prince sufriría una herida, pero el viejo se con dos, apenitas, lo que necesita para salvar, desgraciado viejo, la bailó, y eso es todo en cuanto a mis disparos, ya corrió todo lo que tenía que correr, estos corrieron hacia atrás, estos avanzaron, corrieron dos pulgadas, y asaltos, ahora verás, te los atoro, no te los atoro, si igual y si me andas limpiando, bueno, entonces, así se queda, logré primera sangre, entonces creo que sí, y además, logré eliminar una unidad, entonces serían dos puntos de victoria, sí, es viejito. Al menos dos objetivos, y al menos, este, dos, al doble, ¿verdad? Sí, al doble. De los objetivos que tú ponete. Ok, pues por lo pronto tienes uno, podrías lograr dos, yo de hecho ahorita no voy a tener ni uno viejo, entonces sí, sí lo vas a lograr. Ok, este, deja tirar para el poder psíquico de esos. ¿Boon of Flames? Sí, Boon of Flames. Boon of Flames, ok, esos chicos, ay no manches. Ok, adelante viejo. ¿Era eso o poderes que te dan este Fino Pains? No, creo que no. Estos ya salieron del Rhino, los chicos también salieron, de aquel Rhino que avanzó. Bueno, este, antes de avanzar, baja estos, se me ve 12. Ya se me dio sus 12. Y acá el Demon Prince, se viene con estos muchachos. Se mueve 12, y estos se mueven y a 6. ¿Están unidos o están separados? Pues no, este no se puede unir. Ah, de veras, sí es cierto, este no. No se puede unir estos. Ah, y estos van a llegar ahí, se van a salir, no lo sé. Bueno, bueno, aquí voy a ver, está a 6, ¿verdad? Sí. ¿Sería el tercer y yo? Sí. Vamos a ver si llegamos allí. Te vas a lastimar tus patitas al caer, viejo. No, no lo sé. Sí. Sí. Ay, se desvía 6 pulgadas. Sí, ¿verdad? Sí. Va a llegar como por aquí, ¿verdad? Como por ahí va a llegar. Sí. Bueno, no le hace. ¿Cuánto tenía un lateral con este? Eh, 12. Tengo 13 frontal con este, 12 laterales. No hay pecs. 6 full points. Este, al principio de mi turno, iba a nominar a un morillo y tiró en la tabla, ¿eh? Ajá, ajá. ¿Quién será el nominado? Ay, ay, ay. Quiero que salga un doble C, lo que salga otro príncipe demonio. Otro demonio colorado. Ah, acá también tienes otro. Ah, estos desembarcaron, ¿eh? Ahorita voy a mover al rojo. Ok, ok. Y va en el escuadrón allá, el Power Fizz. Ok. Son 44. ¿44? Gana a Crusader. Ah, claro. Gana a Crusader. Ay, Sánchez, ya tenía a Crusader, ¿no? Mátenos, señor, mátenos. Por favor. 6 pulgadas. Los Pink Horrors, y de este lado, los dos poseídos, aquellos también se mueven por terreno. Un adifícil, 6 pulgadas. Atrasito el príncipe demonio. Mátenos, señor, mátenos. Imagínate el sargento de acá, así de... En la Máusea, viene un príncipe demonio. Máusea, este Rhyno. El Watchmaster. Bueno, este ya se hace para atrás 12. Ok. Pues en caso de que me salga en un objetivo 6, no lo podemos abandonar. Claro. Tienes tus lanzamicines allá atrás también muy escondidillos, pero... Sí, y este... Y las motos, ¿verdad? Hasta se movió 12, ¿no? Sí. Que... Que te pillamos el... Ah, faltan las motos. ¿Cuántas de las de arriba? Más de una pulgada. Están hechos sándwiches. Ay, te vamos, te vamos, Carlos. Con permiso, con permiso. Este... Pero no van a disparar, van a ser tus bobos. Sí, sí me imaginé. Se va a llegar al 5. Este... Nos llegaron. ¿Cuántos objetivos control o necesito controlar? 3. 1, 2... Creo que este ya lo controlé. 3. Sí. Creo que yo me di. No, no sé si se ve. No, creo que está bien. Sí, sí. Acá sí se desviaron. Ah, pero sí. Ya, ya tienes aquí. 1, 2, 3, sí. ¿Una fase biónica? ¿Será, señor? ¿Será? Ahí va el 1, ahí va el 1. Ah, 1, 1. Eh. Tengo coles. Tengo 3, 4, tengo 5. Ay, hijo de tu madre. Pues va a cruzger. Esa sí la necesito. Esa es la ley. Ahí está, miras. No, quién sabe, quién sabe. Ay. Y la otra, pues va a ser invocación, ¿qué más? Un summoning god. Ahí está, mira. Órale, 4, 4, 4, 6. Fíjate, dobles. Es demoníaco. Si fuera Gasca, ya se estaría cocinando. Desgraciados. A 12. Otros 10 pinforros por ahí. Mátenos, señor, mátenos. Ahí nos vemos, jóvenes. Turbo Boost. Y las motocicletas se van a controlar el objetivo 5. Oye, no me no me queda el plasma. El plasma. Los demás son líderes. Aquí, corrieron. Corrieron. Ok, se me corrieron. No, no corrieron. Pura gente corriendo. Aquellos dispararon allá, por cierto, sus Comimeltas, logrando 5 Hull Points al Valdor. Al Lehman Ross, ok. Sí. Misiles. Misiles contra el Lehman Ross. Pegan los dos. Ok. Fuerza 8 contra 13. Sí. 5, 6, 6. No. Los 4. No me lo dejen, 12. Bueno, descuentan, chavos, por lugar de gasolinazo. Sí, sí los alcanzan. Pues van con covers, pero ahí van. Ok, ok. Son 4, 6 disparos. Vayan 3. Ay, no manches. ¿Townes? Muy mal, muchachos. Townes de 5. No, 4, perdón. Este, pegan 2. 2 heridas. Y la 2. Ahí está uno y el otro. Phil no pain. ¡Lo pasa el Phil no pain! ¿Tú quieres fuerza así te da? Sí. Vamos a ver. Los caballos de comer. Okidoki. Los caballitos se salvan, afortunadamente. Pues va a esta unidad que acaban de desembarcar. Van a disparar contra los soldaditos de allí. Entonces de acá. Ok. Se tiran al piso. Van los normales. Perfecto. Estos son los que van a fallar. Este... Este... Ay, qué malo eres. Pegámonos. Y fuerza... ¿Yere? Sí, ¿yere? Sí, sí, yere. Yo tengo salvaciones ahorita. Este... Lo pasa Diego con un 4. Vamos a ver. De los combis. Este peña. Este va contra tu mono que trae el mole. Ah, ok. Y no, 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 no. Y el otro que es cosa. ¡Tam! ¡Ah! Pues va la plasma. Ok, plasma. Para eso nos tiramos al piso. Esa sí pega. Muy bien. Y sigue. Son dos wounds. Se muere uno. Obviamente este que venía muy aventurado. ¡Miren muchachos! ¡Miren! Doble 6 en los disparos y snapshots del Rhino. Y esfuerza 4 contra tu tognes. ¿Son contra quiénes? Contra tu... Creo que es tu... Escuadra de comando, ¿no? Ah, ok, sí. Tognes de 3. De 3 para arriba. Dos wounds. Armaduras. O no se decidió. Cayó en un cráter. 5. Y 4. Los dos las pasan, afortunadamente. Ay, mierda. Disparo snapshots acá. Y... Falló, falló, falló. Falló. Tu Demon Prince. No tiene armas de fuego. No, no, no. No es así. Eh, saluda. Este, ahorita sí, solo de Kursker, ¿verdad? Sí. Tienes un escuadra dentro de ese, ¿no? Ah, sí, sí. Dispararía smashhots. Pues igual, contra esos. Contra esos. ¿Va que va? A ver. No sé si. Sí. Ok. Desde dentro. Mira, uno. Seis. Muy bien. Y no, oye. ¡Ah! El Volter. Ok, Volter. Uno. Y fuerza. Bueno, no necesito. Sí, llere. Sí, llere. Oh, chiflado. Ahí está. Muere. Este señor creo que es el más aventurado. No tienes Phil Payne, Phil Lopey. Ah, no. Phil Lopey nada más tengo con los caballos. Después de todos los disparos, el Taino Prince va a saltar contra esa escuadra. Vamos a hacer los snapshots, a ver si ahora sí le perforan la panza. Pegan siete snapshots, ninguno causa en seis. No más, ocho. Ocho snapshots y ninguno causa en seis. Muy, muy buenas tiradas de snapshots. Lástima. Y si llega con Hammer of Brad, este chico. Este tres. Pasando una herida. Fuerza de seis. Ok, salvación. No. No había manera de salvar ese impacto. Pun, catalpun. Y pues este, iniciativa. Ya creo que matamos a este chico. Yo tengo iniciativa de tripas. Usted está bien grandote y bien fototote. Weapons skills de... De nueve. Ay, wey. Estás para arriba. Pues este serían tres muertos. Te hago un rato, te hago un rato. Esto no me necesito de ver. Yo voy con cinco de nueve. Yo tengo de cuatro. Necesitamos de cuatro para arriba, creo. Ahorita sí vamos. ¿Y qué es tu fuerza? Fuerza tres. Nada. Ahora sí. Tiramos nuestro liderazgo sin penalización. ¿Por qué tiras dos? Ahí está el sargento vivo. Tenemos ocho. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Tú no tiras nada. Ahí nos quedamos. Muy bien, vamos a ver los objetivos. Este controlo, este... Los objetivos cinco ganan un punto. Ok, un punto de victoria. Sí, definitivamente te controlo más marcadores que tú. Al doble. Excelente. Sería un dos o tres. Ay, necesito un tres para empatarte, digo, para ganarte. Para ganar, sí. Un tres, mira. Ahora me voy a la cabeza. Cuatro a tres. Y de ahí no pasarás, viejo. De ahí no pasarás. Cuatro a tres, el caos va arriba con sus... Puras cosas imposibles, viejo. Asesinate, gano un punto de victoria. Si al final de uno de mis turnos, un character enemigo es eliminado. Este sí lo puedo lograr. Si mato tres, un dado de tres. Kingslayer. Te vamos a matar a tu líder. Está bien, fácil. Domination. Gano un dado de tres más tres puntos de victoria y controlo todos los... Oye, una vez no greese, pero no me salió la tarjeta. Yo dependería de que en tu siguiente turno, nomás de plano no logres nada. Pero eso considerando que ahorita lograra matar characters. Puedo matar muchos characters. Sí, ok. De este lado, esto se mueve en terreno difícil. Y la caballería también se mueve. Viene contra las motos, porque tienen dos characters. A veces no las echamos. Están los morteros. Estos ahí se quedan porque se paran en este turno. Estaban en el piso. Estos se movieron para acá. Y también este se movió para allá, para apoyar. Esos chicos también avanzaron. Y estos avanzaron. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Esa escuadra de ingenieros avanzó también al trasero del Rhino. Esos están atorados en el asalto. Este no lo he movido. Este lo movemos. Este sí giró. Lo vas a echar para atrás. Pero es que si lo muevo para atrás, ya no disparo. Ah, que no. Lo vas a girar. Sí. No, vamos a tener que jugar. A quemarropa, viejo. Este se movió 12. Listo. Se retrocedió. Vamos a ponerlo hasta acá. Tenemos que jugárnosla. No hay de otra. Porque necesitamos Kingslayer. Necesitamos controlar todos los objetivos. Que si de plano no llegábamos. Y matar a al menos tres caracteres. Matar a tres caracteres. Que esperamos lograr eso cuando menos. Vamos a ver. ¡Órdenes! Esta le va a dar primera línea, segunda línea a estos chicos. No te da miedo. No, no, no. Ahorita no. Y... ¡Ah! Falla la orden. ¿Quién le está dando a estos güeyes? Listo. Lamentablemente las órdenes fallaron. Si es que vamos a los disparos. Y bueno. Va avanzando la fase de disparos. De hecho ya prácticamente acabamos la fase de disparos. ¿Estos corrieron? Este de acá. Este escuadra. Dispararon. Estos corrieron. Estos dispararon acá. Y este también con snapshots. Y afortunadamente. Lograron matar al este... Al character. Al character. Esa escuadra. Los morteros de hecho podemos... ¡Ah, mira, está! Se queda ahí. Se queda. Bien valiente. De este lado dispararon. Pistola de plasma. Las pistols. Plasma gun y las pistols acá. No hicieron nada. Nada, nada. El viejo pasado con Jink. Este disparó. No hizo nada. Disparó acá al Rhino. No le hizo nada. Incluso el Azcannon. Disparó acá. No hizo nada. Lo que terminó destruyendo el Rhino. Fue el Mentagon. La explosión. Mató a uno. Aquellos chicos no lograron... Azc y mataron a otro. Y el resto murió con el Battle Cannon. ¡Pum! Quedan hechos polvos. Ahí matamos otro character. Acá mataste dos... Este... Looping Horrors. Y genera... Este... A seis pulgadas. Los Blue Horrors. Los Blue Horrors. Excelente. Este de acá disparó cañones de plasma. Se hizo otra herida. El desgraciado. Y este... Y los disparos mataron a cuatro de los nuestros. Le hicieron una herida al Demon Prince. Nada más. De aquellas... Dos... Este... ¿Cómo se llaman? ¿Los Poseídos? Este Poseídos. Sí, ¿verdad? Este de acá mató uno. De aquella escuadra de juego. De hecho, al carácter vivo no tenemos que matar un carácter más. Estos tienen el poder tres. El poder tres. All righty. Tenemos una comunidad de Sikers. Pues estos van a hacer asalto, papá. ¿Quienes los caballitos? Sí. Y... Los snapshots no hicieron nada. Distancia de asalto. Ah, pues sí, sí llegan. Pa, 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 pa. Bueno. De este lado, estos muchachos con sus lanzas lograron eliminar a las motocicletas. Como si fueran de cartón. Dos characters más. Y de este lado continúa el asalto. Creo... Creo que voy a sobrevivir. ¿No puedes seguir de nueve? Ay, güey. Todos. Menos uno. Pasa de seis. Unos. Este, pues ya. No, ya están bien muertos. ¿Qué tiene? Bien, bien muertos. Y me han salido a dos pingagotas. ¡Uh! Le voy a asustar. Ahí está. Qué feo. ¿De qué lado estamos perdiendo el flanco? De este lado logramos recapturar, por lo menos. Vamos a ver cómo está el marcador con objetivos. Vamos a ver. ¿Kinslayer? No, pues no. Claro que no. ¿Domination? Tampoco. ¿Assassinate? Matamos a tres. ¿Caracters enemigos? Así es que ganamos un dado de tres puntos de victoria. Hazme la buena. ¡Uh! Uno. Vamos empatados. Vamos empatados. ¡Qué mal! Tanto matar carácter para... De plano nos ha ido muy mal en los dados. Cuatro a cuatro. Tomas tarjetas, viejito. ¡Ah! ¡Es inmortal! ¿Es inmortal? ¡Eternal Warrior! Eternal Warrior. Y tienes armas de fuerza a diez, ¿verdad? Nah. Ah, bueno, sí. Un cañonazo ya. Pero ya para este asunto funciona. Pero es Eternal Warrior. Finalmente. Asegura el objetivo dos. Asegura el objetivo seis. El seis está acá. Ya lo tienes. Y el dos está acá. Vea, andarte, este... Como regenteando, pues. O no sé. ¡Holation! Tengo que, este, quitarte un objetivo. ¿Tienes que quitar mi objetivo? Sí, al principio de mi turno, tengo que quitar un objetivo que tú estés controlando. Estoy controlando el... Creo que el cinco. No sé si el tres. Y no sé si el dos. Sí, el tres, el dos lo tengo. El cinco definitivamente lo tengo. Y el tres también lo tengo. Creo que no arriesgará a quitar peso. Pues ahí está, mira. Ya. Por fin vamos a saltar, mira. Igual este, por si no... Este... Tendría que sacar como un siete. A correr un dado más, un dado de tres, ¿no? Exacto. Sí, pero ya, este sí, ya llegó ahí a perrar. El objetivo tiene Objective Secure. Las moscas. Este también ya brincó al príncipe demonio. Este... Lleva su herida. Con un tres y el viejo le lleva nueve cargas, mi amigo, desgraciado. Yo tengo tres. Pues vas a poder hacer un montón de cosas. Este, pues va al curse hair. Pierra cursienta. Esta, mira. Órale. Ah, pues ya. Está bien, fíratelo. Y luego estos... Tienen el poder tres. Señor. Estamos considerando la retirada. Estos van a hacer su poder, que es un Beam. ¿Hace acaso esos vehículos? Vamos a ver. Y ahí está, un éxito, mira. Un éxito. ¿Listos cuántos? Uno. Uno. Ah, vamos a ver si lo negamos. El rayo de las cambios, mira. Ah, sí. Un éxito. Vamos a ver. No, no lo negamos. Pues va, este recibiría dado de seis más cuatro de fuerza. Un solo ataque, ¿verdad? Sería seis, AP2. El lateral tengo trece. Uy, no, pues no. ¿No? No. Va contra este. Vamos a ver, es un dado de seis. Ups, no. Tampoco es este. Sería fuerza cinco. Opa. No. Manches. Es Sarzonova. Es. Ahí también, mira, con una, nada más necesito una carga. Eh. Ok. Tú dan dos dados. Ahí está, mira, uno. Uno, con seis, perfecto. Cubra a todos estos y a todos los míos. Adelante. Charros, el ataque de Nova. No causaría en las de los míos, pero sí en los Big Horns. Si hubiéramos pasado el Tognes, este, hubiéramos, este, ganado a Phil Lopena, pues, pero como no lo pasamos. No, no, no. Este, ¿no? Sí, hijo, vivos. Híjole, esas fueron las malignidades de poderes del Big Horns y ahora vamos a los disparos. Vamos a generar monitos nomás para. Y después de ataques de autocanons, desde allá y el plasma termina matando a tres. Desde la escuadra perdemos control del objetivo. Desde acá los misiles dispararon. ¡Ploof! Contra Lehman Ross. El único que alcanzó a glancear el vehículo lo ayudamos, lo salvamos gracias a las ruinas. Van a entrar tus bestos ahí. ¡Ah! El pilot sale corriendo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Tú también ahí! También quiere llegar. ¡Ay, hijo! Vamos a ver si se llega. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ah, mira! También llegó. ¡Oiga, amigo! ¡Wow! ¡Hammer of Rod! ¡Quiero madrear! Ese güey con su puro Hammer of Rod me va a madrear. ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Pruap! Y Hammer of Rod de una vez. Este, fuerza... ¡5, creo! Y unos 7 a la carga. El Hammer of Rod causa un glancing. Ahora van sus ataques. Este... Weapon Skill de 9 contra tu Weapon Skill de 1 que es 3 para arriba. Sería 3 para arriba. Y ahora fuerza 6. Ah, de 1, ¿verdad? De 2... No, de 3 para arriba. Pues nada más un... Este, 6. Sería 11. Una penetración nada más. Una penetración con eso tiene. Es Open Top. Y eres AP... AP 2. Ok. Sería AP 1. Sería un dado rojito. A ver si no les truenan la cara para que se... También. ¡Ah, oye! El tanto que nos sufrimos para... Para que se eduquen. Hasta el tercer turno. ¡Ay! Con permisito. Flup. Ya hice que... Pura ruina pedacera. Eh, 11. Ok. Tengo 11. 11 trasero en este. No, ya no tengo hachas que es más una en puerta. Muy bien. Este pegan todos. Ok. Ahora está 5 y 6, ¿verdad? Este es fuerza 8. Ah, ¿es el power fist? Ajá. Ah, ok. Este... Creo que nada más una penetración. Una penetración. Con ese es suficiente, pero ya sabes cómo truenan estas madres. Ah, no es ruida. Eso no te afecta, de hecho. No me afecta nada, pero sería un solo... Madrazo. Y ahora vamos a tirar un dado de 6 en la super tabla de detonación térmica. ¡Ey! ¡Seis, papá! A uno... Le toca. A uno de estos chicos en el área exterior y estos en la segunda área, ¿verdad? Sí. Contra los terminators. ¡Ups! Dos heridas. ¡Ay, se murió uno! ¡Puff! Le tronó en la cara. Desintégrame... Bueno, esto pues. Y de los otros nomás uno va. Sí. No hace nada. Bueno. Estuvo medida la explosión. Pero eso te da un... Era un punto. Un punto de victoria extra. Un punto de victoria extra. Se va. ¡Puff! ¡Puff! Objetivo 6. Objetivo 2. Sí. No sé si todavía estoy... Tienes el objetivo 6. Tienes el 2. Ya creo que ya no estoy a 3. Y este... Y este... Y te robé un objetivo. Es cierto. Creo que todavía estoy a 3. ¡Ah! Todavía estoy. Sí. ¡Ujujujuy! Entonces, por lo pronto destruiste una... Una chunche grande. Sería uno. Más este son dos. Un objetivo que hubiera controlado por tu oponente. Un dado de 3. Ok. Sería dos... ¡Opas! Serían 8... A 5. Ya considerando los Lamb Breakers. ¡8 a 5, mendigo viejito! Una victoria más para las Fuerzas del Caos. Realmente muy buenas listas las que ellos tienen. Y se han beneficiado mucho de este tipo de escenarios. Acabando nuestros juegos de prueba, haremos una mesa redonda discutiendo algunas de las cosas que hemos observado sobre estos legiones traidoras. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.